Quiero contarle mi mano un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. En los años 1600, en los años 1600, cuando el tirano mató, cuando el tirano mató, las calles de Cartagena, las calles de Cartagena, aquella historia vivió, aquella historia vivió. Aquí llegaban esos negreros, africanos en cadenas, besaban mi tierra, esclavitud perpetua. Esclavitud perpetua, esclavitud perpetua. Que no digas a los vinos. Búscatele, tu piel. Chazo, 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 chazo. Chazo, 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 chazo. Un matrimonio africano, esclavos de un español, que le daba muy mal trago, y a su negra le pegó. Chazo, 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 chazo. Chazo, 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 chazo. No la pega la negra Oye, porque el negro se te revela No la pega la negra Ya me tronco que es la arma fria No la pega la negra No, 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 no No la pega la negra Habrá bullos y bofetas más fria No la pega la negra No la pega la negra Porque la negra se te respeta No la pega la negra No la pega la negra No la pega la negra Dicen que soy un payaso Que estoy muriendo por ti Y tú no me haces ni caso Dicen que soy un payaso Porque toda mi ilusión Es tenerte entre mis brazos Dicen que soy un payaso Que por culpa de tu amor Voy de fracaso en fracaso Dicen que soy un payaso Que va buscando valor En el fondo de los pasos Y en verdad soy un payaso Pero que le voy a hacer Uno no es lo que quiere Sino lo que puede ser Dicen que soy un payaso Que estoy muriendo por ti Y tú no me haces ni caso Dicen que soy un payaso Que te sigue por ahí Con el alma hecha a pedazos Dicen que soy un payaso Dicen que soy un payaso Que querría ser el amor Que vas tirando a tus pasos Dicen que soy un payaso Que no tengo ni valor De entregarme en otros brazos Y en verdad soy un payaso Y en verdad soy un payaso Pero que le voy a hacer Uno no es lo que quiere Sino lo que puede ser Es verdad soy un payaso Pero que le voy a hacer Uno no es lo que quiere Sino lo que puede ser Es verdad soy un payaso Payaso fui para ti Y nunca fui feliz Fui en tu vida de fracasos El que más te hizo reír Payaso fui para ti Y nunca fui feliz Era una más cara falsa Y llorando yo reí Payaso fui para ti Y nunca fui feliz Fui payaso a tu espectáculo Viví, renuncia a pedir Payaso fui para ti Y nunca fui feliz Mira, búscate un nuevo bufón Que trabaje para ti Payaso fui para ti Y nunca fui feliz La gente lo que es tu vida Que otro lo intenta subir Frutas ¿Quién quiere comprarme frutas? Piñe irrespons the man come Mangos de mamé Y biscocho Poca Piñ kä Piña Viña dulce como azúcar лох Dosequeada en las lomas Del Caney Más rico, manco de mamey Viñas que deliciosas son Como labios de mujer Caney de oriente Tierra de amores Una florida donde vivió el Siboney Donde las frutas son como flores Llenar de aromas y saturadas de miel Caney de oriente Tierra divina Donde la mano de Dios echó su bendición ¿Quién quiere comprarme frutas sabrosas? Marañones y mamoncillos del Caney Fruuuuutas Mira caserita que llegó el frutero Póngale la fruta al frutero Me voy a comprar seguro que me muero Póngale la fruta al frutero Póngale la fruta al frutero Póngale la fruta al frutero Me lleva fruta, fruta sabrosa también el maní Lleva para allá Fruta Para que compra, 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 compra el frutero Mira, mira, mira que me muero Frutero, 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 frutero Solo no me dejes así Dónde la fruta deliciosa Mira, mira que sabrosa Frutero, frutero Todo se come frutero Frutero, frutero, frutero Pero se mira Te muerdo la nariz Frutero, frutero Frutero, 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 frutero De miel Panay de oriente Panay de oriente Tierra divina Donde la mano de Dios echó su bendición ¿Quién quiere comprarme fruta sabrosa? Marañones encima, mancillos del pané Ni te molestes Ella solo me llama para saludarme a veces Yo soy solo el pasado, no debes temer, no protestes Tú no puedes evitar que su boca me extraña a veces Pues no te olvides, que antes de ti estuve yo Pues no te olvides, aunque tú creas que no Lo que hace contigo, lo que hace yo conmigo La maldad que te gusta a ti, la llave de mi Lo que hace contigo, lo que hace yo conmigo Todo eso que te gustó, se lo enseñé yo Se lo enseñé yo Déjala, que ella no tiene la culpa Me busca porque le gusta Déjala, que ella no tiene la culpa Y yo no sé que te disgusta Y yo comprendo que tú tengas celos Porque yo tengo lo que necesitas Y yo comprendo que tú tengas miedo Pero no te acabo de dejarla solita Pues no te olvides, que antes de ti estuve yo Pues no te olvides, aunque tú creas que no Lo que hace contigo, lo que hace yo conmigo La maldad que te gusta a ti, la llave de mi Lo que hace contigo, lo que hace contigo Todo eso que te gustó, se lo enseñé yo Se lo enseñé yo Esto no es que más hable, papá Aguanta el fuerte Y si me busca a mí Y no te busca a ti No tengo la culpa Si se te perdió No tengo la culpa Que yo no tengo la culpa No, si me busca a mí No tengo la culpa Y no te busca a ti No tengo la culpa Si se te perdió No tengo la culpa Que yo no tengo la culpa No Tú sabes quién eres Chiquito Chiquito Si te quieres divertir Con el canto y con primor Solo tienes que vivir Un verano en Nueva York Te levantan de rodillas Tus amigos caprichosos Te llevan para las villas O a la montaña de los ojos Luego a la vida de los ojos O a la playa de los ojos O a la playa de los ojos Nueva York El cuatro la independencia El desfile borinquenio Todo esto parece un sueño Si no gozado Si no gozan con prudencia Fiesta folclórica ¿Quién es? Hay que estar que se interen Si de antebaro no mueres Ves la fiesta de San Juan Y un tío al rato me dijo Un verano en Nueva York Ay, allí se goza mejor Un verano en Nueva York Te vas a la fiesta de San Juan Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York A la montaña de los ojos Un verano en Nueva York Oye, te llevan a Guarachar Un verano en Nueva York Tus amigos caprichosos Un verano en Nueva York Que nunca quieren parar Un verano en Nueva York 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 Música Vengan a bailar, la rumba buena con fruto Vengan a gozar, la rumba buena con fruto Con ritmo y mucho sabor, de Colombia y por millares La rumba buena de fruto, se goza en todos los lugares, lugares Vengan a bailar, la rumba buena con fruto Vengan a gozar, la rumba buena con fruto Las parejas se emocionan, y empieza tremendo baile El que no tiene pareja, se mueve como un freestyle ¡Aires, aires! Música 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 Vengan a bailar, la rumba buena con fruto Vengan a gozar, la rumba buena con fruto Filipinas y latinas, europeas y japonesas Y las chinas con las gringas, bailan la salsa con destreza Vengan a bailar, la rumba buena con fruto Vengan a gozar, la rumba buena con fruto Música Música Ahí no va Y esto es, de fruto para el mundo Vaya, vámonos Me llevan con fruto Me llevan con fruto Me llevan con fruto Me llevan con fruto ¡Suscríbete al canal!